Y este es un éxito, el infamoso Tis Hasta acá está guerrero, los infamosos del barrio Baila, moza, baila, moza Gonzala, Ángel Flores, el infamoso Tuzo ¡Uh! Tu recuerdo es mi marido y yo No quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me dejó arresinar En el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Créeme, no te cuento Solo quiero que donde tu estés No sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mí Yo llevaré siempre El recuerdo de tu amor Pa' que lo goce La infamosa de mí Eli González Y todas las infamosas del barco Estás escuchando Yo siempre te he de amar Voy comprando por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo vuelvo a escuchar Donde quiera que yo vuelvo estás Donde quiera que yo tú ¿Mmm? Donde quiera que yo Llegarla ¿Mmm? A ver Gracias.